Bueno, Dani, muy bien con que me hayas traído de campamento y todo, pero ¿dónde están las historias de terror? Esto no puede ser un campamento sin historias de terror. A ver, pero estamos bien, estamos comiendo malvaviscos, en la huirida... ¡Historia de terror! ¡Historia de terror! ¡La noche estrellada! Sí, historia de terror. ¡Ay, pero es que...! Yo no me sé historias de terror, así que tenés que contar alguna voz. Pero, yo solo me sé una. Bueno, contala. ¡Ay, bueno! Pero tiene que darme mucho, mucho, mucho miedo, ¿eh? A ver, no sé si te va a dar miedo o no. Yo te digo. A ver, ¿sabes la historia de la escuela? ¿Qué historia de la escuela? A ver, ¿cómo que no te sabe la historia de la escuela si llevas leyendo ahí toda tu vida? No, qué sé yo. ¿Qué historia de la escuela? A ver, ¿sabes que hay una estatua? Ah, sí. Vale. ¿Sabes por qué está esa estatua ahí, verdad? ¿La de panda? No, ni idea. ¿Por qué están los pandas en la escuela? No, pero ¿cuándo has visto tú un panda? ¿Qué sé yo? Por alrededor de aquí, no. Es que hay una leyenda que dice que esa estatua es en honor a un guardián. Al guardián de la escuela. Ese guardián, ¿vale? Es un panda rojo gigante que solo aparece a la noche y durante todos los fines de semana. Dicen que hay que tener muchísimo cuidado con él. Pues te puede perseguir y nadie que lo haya visto ha regresado nunca para contarlo. ¡Bua! Mirá si va a haber un panda suelto por la escuela a los fines de semana, Daniel. O sea, además, primero, tu historia no da miedo y, segundo, ¿es más falsa? ¡Eh, eh! ¿Cómo que no da miedo? ¿Te la has encontrado alguna vez? ¡No! Ah, pues entonces es porque te dará miedo ir. No, es porque no existe. Además, nadie va a la escuela a los fines de semana porque no hace falta ir a la escuela a los fines de semana. Y porque está el guardián, nadie se atreve a ir. Eso es mentira, te lo estás inventando. ¡Que no! ¿Quieres comprobarlo? Mentira cochina, es una historia muy mala. ¡Que no es mentira! ¿Qué? ¿Comprobar qué? Comprobar si está o no. ¿Cómo? Y bueno, vamos. ¿Ahora? ¿De noche? No, el fin de semana. O sea, mañana, es sábado. Sí. ¿Querés ir a la escuela un sábado a ver si te encontrás a ese bicho y no sé qué? Sí, pero vas a ir tu primera y si te llevas el panda, pues no me hago responsable. ¿Pero para qué tengo mejores planes que hacer un sábado que ir a casar un panda en la escuela? ¡Uy! Eres una miedica. No es por miedo, no es por miedo. Es que tu historia es tan, pero tan, pero tan falsa que no vale ni la pena. ¡Ch! ¿Estoy escuchando una gallina? No, ¿en serio me estás haciendo esto? ¿En serio? Estoy... ¡Ch! 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 Creo que en serio... Ah, eres tú. Bueno, ¿sabes qué? ¿Querés ir a buscar el panda? Sí. Bueno, entonces vamos a buscar el panda mañana. ¿A qué hora nos vemos? Eh... no sé, al mediodía. Al mediodía, ok. Ah, mirá, pero no querés ir a la noche. Pero si está todo el día. Bueno, está bien. Bueno, podemos pasar allí todo el día. Bueno, vayamos mañana al mediodía a ver si nos cruzamos a Tupondo. Bueno, no me hago responsable de lo que te pueda ocurrir. Pero si vos también vas a ir. Ya, pero tú vas a entrar primero. Ok. ¿Pero no íbamos a quedarnos a acampar? ¡Ya no! Se fue. Se fue enojada y me dejó. Bueno, está bien, no pasa nada. Mañana veremos si es verdad o no lo de su panda. Pero ahora me voy a casa que hace frío y es de noche. Ay, a ver si Dani va a dejar de esto del panda de lado de una vez. ¿Dónde está? Le dije que nos viéramos acá. ¿Y acá él no está? ¡Ah, acá! ¡Hola, Dani! ¡Hola! ¡Holi! ¿Vamos a la escuela entonces? ¡Sí! A ver, bueno, vamos a la escuela. ¿Vamos a entrar por esta entrada o por la otra? No, por la otra. ¿Por la otra entramos? Sí. Ok, pero no hay nadie. Y la escuela está abierta. ¿Y sí? ¿Por qué está abierta? Porque el guardián la protege. Pero está abierta. Las puertas están abiertas. Las puertas tendrían que estar cerradas. Pero los fines de semana siempre están cerradas las puertas. ¿Ah, sí? Sí. No sé por qué están todas abiertas. Realmente nunca he pasado por aquí los fines de semana. Me da miedo. ¿Cómo que te da miedo? ¿En la escuela? ¿Qué tiene miedo? ¡Ya, pero me da miedo la escuela! Ok, te da miedo la escuela. También me da miedo entre semana. Me parece que no te gusta mucho la escuela, ¿eh? ¿Dónde mira? ¿Qué? La estatua. Sí, ¿qué tiene? ¿No lo ves? ¿Qué? Le veía el ojo. Es verdad. Tiene los ojos brillantes. ¿Por qué brillan si nunca le brillan? Porque el guardián está activo. O sea, vos me estás diciendo que porque el guardián está dando vueltas es que tiene los ojos brillantes. Sí. ¿En serio? ¿Qué hiciste acá para que brille? ¡Que nada, mira! ¡No hay nada! Están siempre encendidos. No, no están siempre encendidos los ojos. Nunca están encendidos. No. No, ¿por qué no? Porque nunca la has visto activa, el guardián. Bueno, entonces entramos. Eh, bueno, ¿estás segura que quieres entrar? Vos primero. No, tú primero. No, vos primero. No, tú primero. No, tú no querías comprar ese que no te daba miedo. Pues venga, tú primero. Está bien, está bien, está bien. Ok, estamos acá. No hay nada. ¿Ves que no hay nada, Daniel? Ah. Al final me decís que venga acá porque el guardián no se quema. No hay ningún panda rojo en la escuela. ¿Dani? ¿Dani? ¿A dónde fuiste? ¿Daniel? ¡Daniel! Me da miedo. ¡Daniel, vamos! Si no hay nada. ¡Que sí! ¡Que está el guardián ahí! ¿Dónde? ¿Vos lo ves? No hay nada. La pasta aparece. No va a aparecer. A ver, voy a gritar. No, yo no grito. ¡Guardián! ¡No, Daniel! ¡Guardián, guardián! ¡No grites! Lo he dicho tres veces. ¿Pero qué tiene que ver? No lo hiciste frente a un espejo. Pero lo que pasa es que si gritás y si hay algún profesor por acá cuidando la escuela se va a enterar y nos van a venir a pegar una patada. Los profesores no vienen a cuidar la escuela. Bueno, capaz está el conserje limpiando la escuela. Así que... ¿Qué fue ese ruido? No sé. ¿Daniel? ¿Escuchaste ese ruido? No. ¿Cómo que no? Sí, no sé. Hay alguien acá, Dani. Con tu estómago, ¿verdad? No, que no. Con cuidado, Dani. Con cuidado. Despacito. Acá no hay nadie. ¿Qué es eso? Dani, ¿escuchás eso? Dani, deja de esconderte. Vos me trajiste acá. ¡Que no me gusta esto! Pero si vos me trajiste acá, fue tu idea. ¡Guardia, llévate a ella! Daniel, vamos a dar vueltas por la escuela a ver qué pasa. Ay, escucho. Son como pasos. Son como pasos. Espera, vamos arriba. ¿Qué loco? ¿Qué? ¿Das pasos y al compás? No, para, Daniel. En serio, hay alguien. Pero no suena como si fuesen los profesores. No creo la historia del panda, pero alguien está en la escuela. Tenemos que reportarlo. ¿Qué es eso? Dani. ¿Habrá algún alumno encerrado? No sé. ¡Hola! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Conserje está acá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Conserje! No, no hay nadie. ¡Conserje! Ok, no sé, Dani. ¡Ay, eso que está cada vez se escucha más fuerte! Vení, 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 vení. Ya recorrimos toda la escuela y no hay nadie. Ah, no, nos faltó el auditorio. Ok. ¿Dónde está el auditorio? Acá. Ok. Dani, no puede ser. Hay alguien en la escuela. Pero... ¡Ay! Dani, vos ves lo mismo que yo. ¡Para! Daniel, esto es todo obra tuya. Esto es todo obra tuya. No se mueve. ¡Ay! ¡Se movió! ¡Ay! ¡Se movió! ¡Ay! 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 ¡Para, para, para! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Para, para, vení acá! ¿La historia del guardián es real, entonces? Que ya te dije que sí. Pero hay que alertar a alguien. No, pero eso es un guardián bueno. ¿Es bueno? Bueno, no. Porque va a ser malo con nosotros porque estamos dentro. Pero si no dijiste... No dijiste que no sal... Es que si... Dani. ¡Estaba ahí! Dani, no dijiste que nadie salía así, lo veía. Dani, escucho ruidos. Vámonos, vámonos, vení. Vámonos de la escuela. ¿Está por acá? No, no está. Ok, ok, vamos. ¡Está ahí, está ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahí está arriba! No vayamos por ahí. No vayamos por ahí. Vayámonos por atrás. ¡Vaya por ahí! ¡Me dio el tengo miedo! Dani, no puede ser. ¿En qué me metiste? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esperá. En serio, tenemos que llamar a alguien. Tenemos que avisarles que hay un panda rojo suelto por la escuela. ¡Ay, vení que está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Pero no hace nada, Dani! ¿Es bueno o no es bueno? No sé. Mirá, está ahí mirándonos. ¡Se está acercando! ¿Nos dirá algo? Está viniendo, Dani. ¡Tengo miedo! ¡Vamos fuera de la escuela! ¿Qué hizo ruido? ¿Es un perro? ¡Hizo un ruido! ¡No puede ser! ¡Que te va a comer! ¡Que te va a comer! ¡Para! ¡Para! ¿Daniel? ¡No! ¡No! ¡Te estás riendo! ¡Daniel! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pedro! ¡No! ¡Me hicieron! ¡Me hicieron una broma! ¡Y yo encima caí! ¡No lo puedo creer! ¡Estoy enojada! ¡Con ambos de ustedes! ¡Daniel! ¡Me trajiste acá! ¡Y me hiciste creer! ¡Y me hiciste asustar! ¡Pero por favor! ¡Pero que era muy obvio! ¿O que no? ¿Cómo va a haber un pan de la escuela? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Los detesto! ¡Nunca más voy a estar con ustedes en clase ahora! ¡Y les voy a pasar las tareas! ¡Estoy enojada! ¡Suerte! ¡Se va viendo! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¡Caí en su broma! ¡No me lo puedo creer! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia Aprovechemos la familia Gracias por ser parte de nuestra familia